Amanecero, la verdad, no me quiero dormir Manejando bien tumbados, corridos al mil Se quedan viendo por el pecho manero Pues mi carnal se prende un tallo de cabrón Viejo, viera que a vos tome asiento Que me ensalve el movimiento Y ya no quiero guardar ¿Cómo dice? Viejo, jala ese palo Arriba, saque esa mare blanquita Pa' poderme alevianar, botellitas destapar Pa' volverme a destrampar Pa' volver a costar Pa' volumen a destrampar ¿No igual las camiones? La dos camiones. Tu descartando bien un teado en la misma canción Las manos se mueven bien ricos Como dice Viejo, bien acabó Viejo, que bien salve el movimiento Ya no quiero bajar Como dice Viejo, que bien salve el movimiento Saque esa madre braquita Pa' poderme aleviar Jotitas destapar Pa' volverme a destraumbrar